¿Quieres que te explote la cabeza? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a crear presentaciones de PowerPoint con inteligencia artificial. Vas a flipar en este vídeo porque te voy a enseñar tres plataformas que lo van a petar. Como estáis viendo en mi pantalla, en este caso, le he preguntado a ChatGPT básicamente que me haga un outline o básicamente una estructura para una presentación sobre coches eléctricos. En este caso, bueno, pues me ha generado varios índices, varios títulos, etc. Como por ejemplo, pues ventajas de los coches eléctricos, las cosas básicas, la introducción, bueno, infraestructura y la carga, el mercado, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces, las tres páginas que os voy a hablar a continuación, las tengo en las tres pestañas abiertas y también las vais a tener en el primer comentario. Deciros que son páginas totalmente gratuitas, al menos tenemos unos créditos para utilizar en la creación de presentaciones, pero eso no significa que tengamos infinitos, para eso tendrás que pagar. Por eso, si tú gastas tus créditos, bueno, estos puedes renovarlos o, bueno, o básicamente puedes crearte una nueva cuenta de Gmail y abrirtela y crear otra presentación. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. En este caso, como estáis viendo, la primera página se llama Tome, la segunda se llama Gamma y la tercera es la de Canvas Presentation. No voy a entrar en todas en detalle, voy a entrar en las dos primeras ya que yo son las que considero más útiles. La tercera la tenemos que poner más de nuestra parte y las dos primeras son un poco más automáticas. Como os he dicho, os lo dejaré en el primer comentario, en este caso lo voy a cerrar y vamos directo a la parte de Tome. En este caso, te creas una cuenta, te creas una cuenta con tu correo Gmail y, bueno, creas un Workspace. En este caso, yo he creado uno que se llama Suscríbete. Aprovecha a suscribirte también, me cago en la mar. Y lo que vamos a hacer a continuación es darle a Create o Crear. También existen plantillas que podremos utilizar para la creación de presentaciones, pero en este caso vamos a darle a Crear desde cero. Aquí te dice qué puedes hacer, pues crear una presentación, puedes crear una página, puedes pasar también un documento a presentación. Esto también es muy interesante ya que podremos pasar, en este caso, por ejemplo, un documento con diferentes títulos, bueno, pues directamente a una presentación. Tendremos que poner título en H1, H2, H3, etcétera, dentro de Word y luego pasarlo a presentación. En este caso, como veis, está en fase beta, es decir, que no está todavía en la fase terminal, pero bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo si os apetece llover rápidamente, ya que no quiero abarcar mucho de vuestro tiempo. Vamos a darle a Crear una presentación sobre, y en este caso vamos a poner, por ejemplo, Electric Cars, vamos a poner, y vamos a darle directamente a Enter. Entonces, una vez le damos, nos crea un Outline, y bueno, pues como veis, bueno, pues aquí aparece lo de la carga, podemos poner el futuro de la transportación, los beneficios de los coches eléctricos, puedes cambiar el Outline, por ejemplo, y puedes poner lo que nos ha puesto ChatGPT, como por ejemplo, pues yo que sé, The Basics of Electric Cars, que básicamente es lo básico, vamos a ponerlo aquí, podemos cambiar los títulos, y nos va a crear Slides que estén relacionados con el título de la, en este caso, diapositiva. Por ejemplo, vamos a dejar el resto como está, pero por eso había incidido lo de ChatGPT, ya que ChatGPT, pues a lo mejor te da unos títulos que están mejor preparados y mejor desarrollados, y esto lo que hace básicamente es sugerirte, entonces tú luego esto lo puedes incorporar en Tome. Una vez le das, vamos a darle a Continuar, y nos empieza a crear la presentación. En este caso, veis, lo de The Basics of Electric Cars, y bueno, vamos a empezar a ver cómo nos crea, en este caso, las diapositivas, con el texto correspondiente, y a la derecha, unas imágenes. Esto, evidentemente, lo vamos a poder editar, como vais a ver a continuación, y bueno, vamos a empezar por la parte de el futuro de la transportación. Bueno, pues en este caso nos aparece esta imagen, y veis que aquí nos aparecen los créditos que tenemos, ¿vale? Esto se irá agotando a medida que vayamos utilizando funcionalidades. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en el texto de aquí porque no nos gusta, ¿vale? Pues podemos cambiarlo, podemos cambiar el color, podemos cambiar, en este caso, bueno, pues cambiarlo a negrita, etc. También podremos, yo que sé, editar, podemos, por ejemplo, poner, suscríbete, si te apetece. Si no nos gusta, podemos elegir el texto en cuestión, y aquí, en Artificial Intelligence Edit, podemos darle a que lo vuelva a escribir. También podemos decirle que ajuste el tono, a que sea, por ejemplo, más persuasivo o intelectual, vamos a darle a persuasivo, y nos lo va a poder escribir siendo más persuasivo. Y bueno, pues aquí al final pone, Como veis, bueno, pues nos lo edita perfecto como nosotros queramos. También podremos cambiar, en este caso, a para que reduzca el texto, para que lo vuelva a escribir directamente, para que lo extienda, etc. Si, por ejemplo, a ti esto te parece un texto muy largo, el futuro de los coches eléctricos, pues vamos a darle aquí, vamos a elegirlo todo, y vamos a poner directamente que nos lo edite. En este caso, bueno, pues necesitamos editar menos de mil caracteres porque tiene una limitación la Artificial Intelligence. Vamos a darle aquí, y vamos a darle a reducir, para que nos reduzca, en este caso, el texto. Como veis, pues nos lo ha reducido en dos líneas. También podremos coger la imagen de aquí, y podemos cambiarla si nosotros queremos, pues aquí en Image Settings, podemos editarla. Hace poco hice un videotutorial también sobre la inteligencia artificial y las imágenes, para mejorar calidad de las imágenes, crear imágenes que te cagas con inteligencia artificial, y te recomiendo que le eches un vistazo aquí arriba, en las tarjetas, que es un pedaco de videotutorial. Bueno, dicho esto, ya hemos visto un poco las funcionalidades básicas, en este caso de Tome, y con Galma, más lo mismo. Una vez te registras, creas tu Workspace, y podrás crear lo siguiente, una presentación, un documento, o una página web. Si nosotros nos vamos a la parte de presentación, que es lo que nos interesa, vamos a poner de qué queremos que sea la presentación. Vamos a hacerla, en este caso, de otra temática. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso, aviones eléctricos, vamos a poner Electric Planes. Por cierto, se me olvidó deciros, que una vez tengamos la presentación acabada, vamos a darle a Play, y ya podremos ver la presentación en formato perfecto. Si nosotros le damos atrás, pues nos vamos para atrás, y si, por ejemplo, la queremos descargar, pues le podemos darle a Export to PDF, o podemos darle a Duplicar, etc. También podemos añadir un logo, en fin. Podemos hacer un mogollón de cosas con esta presentación. También podremos añadir slides nuevas, ¿vale? Aquí, pues, con el formato que nos aparece con la inteligencia artificial, y ya estaría. En este caso ha habido un error, así que vamos a hablar en este caso sobre otra cosa, ya que a lo mejor los aviones eléctricos ha habido un problema. No tiene tanta información. Vamos a poner otra vez lo de Electric Cars, que quería cambiar, en este caso, un poquito. Vamos a poner Electric Cars, a ver qué nos aparece en este caso, y bueno, nos va a hacer exactamente el mismo proceso, y vamos a volver a donde estábamos antes. Vamos a darle a Continuar. Y bueno, como veis, en este caso, ya está creando las presentaciones, lo estamos viendo en directo, con la historia de los coches eléctricos, ventaja, obviamente, todo relacionado con el índice que hemos aceptado, y bueno, pues, nos lo está creando en directo. Esto es una flipada lo que estamos viendo, y veremos qué es lo que podemos hacer a continuación, una vez haya terminado, ¿vale? Que al final, la inteligencia artificial está generando todo esto, en función, pues, del índice que le hemos dado nosotros, que esto es lo importante. Una vez ha terminado, como estáis viendo, bueno, pues, ya tenemos nuestra presentación acabada, ¿vale? En este caso, nosotros podremos compartir el link para mostrar lo que hemos creado, y podremos cambiar, como hemos visto antes, algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de aquí, ¿vale? Y elegimos esto de aquí, veremos que podemos añadir un comentario, ¿vale? Podemos cambiar el texto, esto de aquí. Vemos que también podemos editarlo con inteligencia artificial, que es lo que hemos visto en el otro, en la parte de la otra presentación de la otra plataforma, y podemos expandirlo, condensarlo, que sea mejor, que sea más, yo que sé, que llame más la atención. Vamos a darle, por ejemplo, a que sea más engaging. Bueno, pues, podemos darle, y en este caso, nos lo crea. Bueno, dice, I think, y aquí nos da algunas opciones, que puedes utilizarlas para cambiarlo. Voy a hacer esto de aquí, y también podremos, bueno, pues, desde utilizar las plantillas, podemos cambiar el formato del texto, podremos cambiar el layout, que en este caso es el estilo de la diapositiva, podremos hacer e incluir vídeos también aquí dentro, etcétera. Si, por ejemplo, le damos a los tres puntitos de aquí, podremos exportarla, ¿vale? Y podemos exportarlo como PDF, o como PowerPoint, para descargarlo en nuestro ordenador. ¿Eh? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues dale un super like, me hace tu otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que les haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chau! 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 ¡Chau!